Estamos en nuestro segmento de la entrevista, esta semana nos encontramos de visita en el estadio Doroteo Guamuch Flores, ya se encuentra con nosotros nuestra atleta invitada de esta semana, la jugadora de hockey sobre césped, Lidia Ramírez. Lidia, bienvenida a la Red Sí, un gusto tenerla como invitada dentro de nuestro segmento de la entrevista esta semana, le agradecemos, hay mucho tiempo. Ay, gracias por la invitación, la verdad, pues, un poquito nerviosa, pero ahí vamos. Muchas gracias, ahí contentos de platicar este ratito con usted, Lidia, pues, este, con la grata noticia de que hace algunas semanas, hace algunos días, se celebró el centroamericano de hockey sobre césped, si no estoy mal, en Panamá, y les fue bastante bien, Lidia, si nos voy a contar ahí un poquito acerca del campeonato centroamericano. Claro que sí, bueno, pues, hockey sobre césped, pues, tiene dos modalidades, y ahorita, pues, esta modalidad fue hockey cinco. Ok. Que es, la verdad, es un muy rápido el hockey sobre cinco. El número se refiere al número de jugadores. Ajá, el número de jugadores y la modalidad porque jugamos en un cajoncito. Ok. Entonces, como un cajón que se ve donde jugamos, entonces, es un deporte muy rápido. Lo podríamos familiarizar con el fútbol cinco. Tiene una gran similitud, solo que la diferencia es de que la bocha nunca sale. Entonces, por eso es muy rápido, son dos tiempos de diez minutos. En esos diez minutos uno siente que o es muy eterno o es muy corto cuando uno ya está buscando entrar y querer meter la bocha en la portería. Ok. Excelente. ¿Se tuvo participación de todos los países centroamericanos, Lidia, o por ahí faltó alguno? Faltó, faltaron como dos. O sea, estuvimos participando Costa Rica, Panamá, El Salvador y, pues, por supuesto, Guatemala. Eh, tristemente, pues, todavía no se ha logrado en Nicaragua y Honduras que se levante porque me imagino yo que por todas las situaciones que están en esos países. Ok. Pero ya entre esos cuatro, pues, ya, ya hay mucha rivalidad. Ok. Con la grata noticia que se llevaron el subcampeonato, Lidia. Sí, nos, nosotros queríamos el primer lugar, pero, pues, hay cosas que no, o sea, no, a veces no están en nuestras manos, pero puedo decir que el equipo, la selección femenina, pues, dimos todo en la cancha. Ok. Buscamos ese gol. Ok. Tristemente, pues, no se dio, pues, pero ahí sí, como, como dicen, el que gana es el que mete goles. Claro. Entonces, pues, este año, pues, nos tocó esto, pero sí la sintieron. Ahí sí podría decir yo que nuestras contrincantes sintieron de que no podía. ¿Contra quién se jugó la final? Contra Costa Rica. Ok. La verdad es un equipo muy fuerte, o sea, los dos nos preparamos, pero nosotras sentíamos nosotros que ya íbamos mucho más preparadas, pero ahí sí, el deporte es así, el hockey es así, y al que mete gol es el que gana, y pues, esta vez nos tocó a nosotros. Igualmente, un subcampeonato, pues, es un muy buen lugar a nivel, estamos hablando a nivel centroamericano, y también importante el asistir a este tipo de competencias, porque por ahí este se mide el nivel que se tiene como selección, ¿verdad? Alía, no es lo mismo estar compitiendo solamente a nivel nacional, sino que ya hacerlo a nivel internacional, pues, ya les da una idea del nivel que se tiene, y pues, ahí las oportunidades de mejora que se tienen también, ¿verdad? Sí, la verdad que el hockey sobre cinco es muy bonito, pues, tuvimos una participación clasificatoria, un mundial, y uno ya va viendo los niveles que es diferente. Y a nivel centroamérica, yo sé que Guatemala es muy superior a los demás equipos, pero ahí sí, vamos echando las ganas, la verdad, ha habido un gran cambio con el equipo de selección femenina, y espero que continuemos así, pues, seguir avanzando, y pues, lograr el objetivo, que es el primer lugar, que es representar a nuestro país, y la verdad, escuchar nuestro himno nacional en un primer lugar es la mejor satisfacción que tendríamos como selección femenina. Excelente, para todas aquellas personas que conocen poco acerca de este deporte, Lidia, ¿existe una liga nacional femenina en el país? Sí, existe una liga nacional, la verdad, los invito, existimos, ahorita por el momento, existimos seis equipos femeninos, los invito a que puedan participar todas las señoritas, las niñas, a que quieran practicar un deporte, pues, son bienvenidas y las esperamos acá. Lógicamente, de esta liga, estos seis equipos que conforman la liga, sale la convocatoria para la selección nacional cuando se tienen participaciones de selección. Sí, digamos, que nos hacen la invitación, digamos, el entrenador de selección viene y dice, mire, usted está apta para poder ser parte de selección, entonces nos hace la invitación para ir a los entrenos, selección entrena los martes y miércoles en el Club Español, pues, ahorita nos dieron la noticia de que tal vez cambiamos de sede, pero igual se les va a estar informando para ver dónde vamos a seguir entrenando, pero sí, de todos los equipos que existimos, él ya elige, ahí se empieza a seleccionar la convocatoria para quiénes quieren ser parte del proceso de selección y ahí sí, pues, ponernos pilas porque ya ahorita, pues, próximamente tenemos cinco meses para nuestro, ahí sí nuestro selectivo para poder participar en Centroamericanos y el Caribe para clasificar. Esa sería la siguiente competencia importante internacional que se tiene a nivel seleccionacional. Ajá, y como ya empezamos con el ciclo olímpico, entonces, hockey sobre, ahí sí, en la modalidad de once, tenemos la oportunidad de poder participar en el ciclo olímpico y, pues, esperar ganar una plaza en Centroamericanos y el Caribe. Ok, excelente, ¿cuánto tiempo ya de estar practicando hockey sobre ser tres días? Bueno, yo más o menos llevo ocho años y ahorita voy a cumplir ocho años en el año que viene, entonces, la verdad, ha sido una tarea muy bonita, una experiencia bonita y que, la verdad, si las chicas creen que no hay oportunidades en participar en selección, pues, sí hay, tenemos mucha oportunidad y, como les digo, es bastante bonito el trabajo, es interesante y, la verdad, como todo deporte tiene su estrés, su ansiedad, pero se sabe sobrevivir, al máximo un deporte de confort. Ok, ¿cómo es que descubre este deporte, Elia? Se lo pregunto porque este deporte no es muy conocido en el país, ¿verdad? Entonces, este, ¿cómo es que usted lo descubre? ¿Cómo es que empieza a practicarlo? Bueno, fíjese que yo ya lo empezaba a escuchar por mi trabajo, yo soy maestra de educación física. Ok. Entonces, en el ámbito laboral lo escuchaba, pero como uno a veces es ingenuo a su sueño de ser futbolista, yo, la verdad, jugaba fútbol, entonces, lo empecé a escuchar y tengo en mi compañero, al que es nuestro entrenador de selección, mira, te invito a jugarle o no, porque lo golpea mucho a uno, le decía. Entonces. Es bastante físico. No, es, o sea, digamos, yo lo veía así, pero. Esa idea era que yo tenía, pero no, realmente el contacto físico es muy leve, o sea, el contacto es el bastón y la pelotita, y que no lo toque uno la pelotita, entonces ahí es donde uno dice, el contacto es más con la bocha, el bastón con la bocha, y si nos llega a tocar, pues sí, los golpes son un poquito duros. Pero la verdad, cuando lo probé por primera vez, ahí sí prácticamente participar en un evento, porque fue en una liga que yo llegué a jugar, y me invitaron, y yo le dije, bueno, pues juguemos, va, ¿qué puede pasar? Claro. Y de ahí, pues, me empezó, empezó el gusto, de ahí, pues, me convocaron al siguiente año para ser parte de selección, y dije, bueno, pues, vamos, mi sueño. Se dio rápido esa convocatoria. Ajá, se dio rápido esa convocatoria, entonces, ser parte de selección, la verdad, siempre ha sido mi sueño, y hockey me dio la oportunidad, entonces, chicas, no crean ustedes de que uno en fútbol, no, tenemos ahí sí la oportunidad en buscar otros deportes de conjunto, y la verdad, hockey, tiene una similitud con el fútbol, que la verdad, pues, da la oportunidad. Es lo importante de probar diferentes deportes, ¿verdad? Porque normalmente sucede que hay chicos, chicas que desean hacer deporte, por ahí prueban los más populares, y quizás el fútbol, ¿verdad? Y tal vez por ahí no se les da, y dicen, bueno, tal vez yo no soy para hacer deporte, tal vez no se me da el deporte, pero por ahí es de probar varios deportes, y por ahí encuentra uno el indicado, ¿verdad? Sí, y la verdad que lo importante es la promoción, y yo, como les digo, yo lo conocí por medio del gremio, o sea, maestro de educación física, veníte y juguemos, y yo al principio, toda ingenua, ¿no? Pero de ahí, ahora, pues, ya voy a cumplir ocho años, ya estoy así jugando, entonces, la verdad, como les digo, hay mucha oportunidad para ser parte de selección, ahí sí, tiene que ser uno disciplinado, constante, y sobre todo, acatar lo que diga el entrenador, cosa que a veces es un poquito difícil, pero ahí vamos, así que entrenador, no escucho esto. Ok, excelente, pues, un gusto lo haber estado platicando con usted este ratito, por ahí vamos a estar poniendo en pantalla las redes sociales de la Federación de Coqui sobre Cesta, para que por ahí busquen mayor información, y muchas felicidades ahí por este subcampeonato que se logró en este centroamericano, Ligue. Gracias, y la verdad, pues, gracias a todos los que nos apoyaron en este evento, la verdad, en redes sociales, ahí estuvieron apoyándonos, y créanlo, nos llegó ese mensaje, pero como ustedes saben, los resultados, pues, a veces son tristes, pero vamos a seguir luchando para que el próximo año, que es el centroamericano de ciclo olímpico acá en Guatemala, pues, ganar ese primer lugar, que ese es el objetivo. Súper, pues, un gusto, Lidia, le agradecemos mucho ahí el tiempo. Gracias. Este fue nuestro segmento de la entrevista, continuamos con más.